Si me pueden proyectar Mateo 11, 25 al 30 lo vamos a leer Quiero decirle que la vida por sí misma nos ofrece muchos, muchos retos, muchos desafíos Desafíos de las relaciones interpersonales, desafíos con la salud, crisis económicas, crisis matrimoniales Crisis con la crianza de los hijos, apenas iba llegando y tenía mi discipulado y una pareja que amamos de esta congregación Me dice, pastor me regala cinco minutos, claro que se los regalo, lágrimas en los ojos porque hay crisis en la crianza de los hijos Y eso es una realidad, entonces nosotros no podemos negar, la iglesia no es un lugar para gente que no tiene problemas ¿Cuántos lo saben? Para gente que estamos necesitados, que decimos Dios de veras, interven en mi matrimonio, interven con mis hijos Interven en la salud, ven y restaura mi corazón lastimado, dañado, para eso es la iglesia Entonces su participación, su lugar aquí, pues es un lugar que de veras Dios lo ve como un hospital Yo por ser médico tal vez lo veo así, vamos al hospital y al médico cuando tenemos necesidad Y de eso quiero hablar de las necesidades en los tiempos de crisis, de las necesidades que nos rebasan De las necesidades cuando a veces ya nuestra fe se cansó, se fatigó Yo espero que esta palabra le sirva a su vida, a su corazón Mateo 11, 25 Dice la escritura En aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Señor de donde? En el cielo se gobiernan cosas Y en la tierra también Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos Para revelárselas a quien? A los niños Verso 26 dice Así Padre, pues que así agradó en tus ojos Así Padre porque así te agradó Y luego dice Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar 28 Da un salto completamente de sentido Toda la temática que venía desglosando Y luego dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Porque yo os haré ¿Qué cosa? Descansar Verso 29 Dice Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí ¿Qué soy? ¿Qué? Manso y humilde de corazón Y entonces encontrarás Hallaréis descanso para vuestras almas Y luego dice la razón Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Si me pasan una diapositiva que por ahí coloqué Se los voy a agradecer ahí a los chicos Empezamos con el verso 25 Dice Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Aquí encontramos una visión tan clara Del poderío y de la globalidad Y de todo lo que engloba a Dios Todo lo creado Diga conmigo Visible e invisible Visible e invisible Está bajo el control de Dios Hay muchas cosas que usted no logra ver Si nosotros logramos percibir el mundo espiritual Nos sorprendería de las cosas que existen y no vemos Las tres cuartas partes de ángeles del cielo Fueron ángeles caídos Se vinieron a ser comandados por un arcángel Un ángel que era la música en el cielo Y que ahora operan en la vida y en el corazón de los hombres ¿Cómo no hemos de vivir vidas cargadas? ¿Cómo no hemos de percibir y de dimensionar Que efectivamente la vida del creyente y del no creyente Tiene influencia espiritual? Es decir, hay fuerzas espirituales Totalmente determinadas a afectar su vida emocional Su vida espiritual Y uno a veces dice ¿Por qué una discusión tan pequeña Forma un incendio tan grande Que parece que los bomberos de Guadalajara No se pueden dar abasto Para ir y apagar ese conflicto En cuatro paredes en una casa? ¿Por qué? Porque hay una influencia ¿qué? Espiritual Y hay de usted si solamente ve en lo natural Porque usted entonces no va a poder reprender Esa influencia espiritual que está tratando de afectarle El apóstol Pablo decía Yo peleo Yo no tiro golpes al aire Como dando golpes al aire El hombre tenía un discernimiento ¿qué cosa? Espiritual Entonces cuando vienen situaciones de crisis De problemas con los hijos De problemas matrimoniales ¿Dónde quedará su instrucción bíblica? ¿Dónde quedará aquella autoridad Que Dios le ha delegado Para pararse en frente de los problemas Y decir Enemigo de mi alma o de mi familia Aquí te topaste con un hombre espiritual Aquí te topaste con una mujer Que no solamente es la esposa Sino también es una guerrera espiritual Que puede discernir Por dónde vamos a abordar este asunto Y entonces usted podrá acallar la carne Acallar los problemas Y comportarse con la estatura No de un niño No de una niña Sino de un hombre que tiene Un discernimiento más grande Porque sus circunstancias Requieren Apremian De que usted se presente Como lo que es Un hombre o una mujer espiritual ¿Cuántos hombres y mujeres espirituales hay aquí? Nacidos de nuevo ¿Para qué queremos eso? ¿Para venir los domingos A cantarle al Señor Y escuchar el sermón del pastor? No Para la contienda diaria Que se presentará en casa En la oficina Con la salud Con las circunstancias ¿Cómo hemos de presentarnos? ¿De qué manera? ¿Cuánto? ¿Cuánta talla? ¿Cuánta estatura? Dios ha añadido en los años Para que usted separe No en la carne Sino separe como un hombre espiritual Entonces aquí está diciendo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Y nosotros debíamos decir Señor de nuestras familias Diga conmigo Señor de mi familia Así que si Él es Señor Y usted se la ha entregado Él Y se la ha entregado bien Le ha dicho Señor Con todos los virtudes Los defectos Con todas las cosas Que mis hijos puedan tener Señor te los entrego Para que tú trabajes en ellos Señor significa El que puede gobernar El que puede dar instrucción El que puede traer rumbo El que puede traer dirección ¿Te acuerdas de Job Que Él oraba por sus hijos Y decía Por sí Que seguramente es Seguramente sí Ellos no se han portado bien Dios te los encomiendo Entonces te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Dice Que hayas escondido Estas cosas de los sabios ¿Cuáles cosas? El reino espiritual Que hayas escondido Las cosas espirituales Para entregárselas ¿A quién? A sus hijos Pero resulta que nosotros Sus hijos Queremos vivir en lo natural También como vive La gente sin Dios Venimos a la iglesia Caminamos todos los días Como viviendo en lo natural Y Dios dice Tú no eres natural En ti hay un depósito De lo espiritual En ti hay un corazón nuevo Por favor usa las herramientas El escudo de la fe El yelmo de la salvación Habilitate para la guerra En la cual estás Habilitate para el camino Que tengo para ti Así que Jesús le dice Te alabo Padre Por estas cosas Por trabajar con la sencillez De los niños Por cambiar el entender Por el creer Por darle valor A aquellos que tienen Un corazón de niño ¿Cuánto cree un niño De tres años? ¿Cuánto cree? Si le prometes algo Él va a creer que Todo 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 Él cree que su papá Es el más fuerte del mundo Cree que es Superman Sí, pero mi papá esto Y mi papá lo otro Ellos defienden A los tres años Te defienden Ya a los cuatro ¿Quién sabe? O a los cinco ¿Verdad? Y menos en la adolescencia Pero Él Él te va a defender Los niños te defienden Porque tienen un corazón Sencillo Y está diciendo Jesús Te alabo Padre Porque hay cosas Que revelaste Y que le revelas Solo a aquellos Que son Sencillos Diga conmigo Corazón sencillo La sencillez Para creerle al Señor Son pasos Y es un Un camino Muy especial Que Dios quiere En nuestras vidas Así que Aquí Jesús Jesús nos muestra Algo muy fabuloso El Padre Celestial Esconde cosas Maravillosas Para revelarse A los Que tienen Un corazón Simple Un corazón Sencillo Y luego dice ¿Por qué? En el verso 26 Dice Simple y llanamente Porque así Porque así te Agradó Así le gustó Al Señor Revelar Cosas A gente Y vetar A otras Personas Que no conozcan Eso Solo porque Dios Así le Agradó Porque El corazón Sencillo Tiene un valor Muy Muy especial Brincamos Al verso 28 En adelante Donde está La parte fundamental Dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y entonces Y luego entonces O en proporción Directa Ustedes entonces Encontrarán Descanso Para su alma Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi Carga Eso Esto está Ahí En Mateo En Mateo 11 30 Quiero decirle Que esto Está conectado Con Una porción Anterior Perdóneme Nosotros Nos encontramos Ahí en Mateo Esto Que leímos Del 25 Al 30 Pero fíjese Que Si nosotros Leemos Las porciones Anteriores Jesús Se encontraba Altamente Frustrado Resulta Que él Había hecho Grandes Milagros En una ciudad Que era Su ciudad Favorita Quién sabe Cuál era Una de las ciudades Favoritas Por no decir La más Favorita Se llamaba Capernaum En esa ciudad Él Hizo Milagros Sorprendentes Bueno Todos los milagros Son sorprendentes En ese lugar En una ocasión Le llega Un centurión Y le dice Mi siervo Está enfermo Y él le dice No te preocupes Con tan solo Señor Jesús Con que tú digas La palabra Yo voy a creerlo Otra ocasión Ahí en esa misma Ciudad De Capernaum Se encuentra Con un endemoniado Hablando De las fuerzas Espirituales Se encuentra Con un endemoniado Algunos le dicen Había un Un pastor Pues que era Él se crió Parecido a mí Verdad Muy silvestremente En su formación Y era del campo Y se equivocaba Cada vez que predicaba Del endemoniado Gadareno Decía Y Jesús se encontró Con el endemoniado Ganadero Decía Pensaba que era ganadero No Era de Gadara De una ciudad Así se llamaba Se encuentra Y lo libera Lo libera Echa fuera El demonio Y si usted vea Jesús No hace muchos Espavientos Cuando echa fuera Un demonio No hace mucho show De hecho El demonio Le tiene miedo Le dice Que tienes Contra nosotros Hijo del altísimo El propio demonio Y le dice Sal de él Fue todo Y fue libre Totalmente libre Otra ocasión Era tanta La fama de Jesús De que sanaba Y aprovecho Para decir Iglesia amada El Señor Quiere enseñar A esta iglesia O quiere enseñarnos A que nosotros Levantemos Nuestro nivel de fe Cuando le adoramos Porque él quiere Hacer milagros En medio de nosotros Él desea Moverse con más Poder en nuestro lugar En este lugar Que no es nuestro Es de él Este lugar Ha sido dedicado Para él Y el Espíritu Santo Y el poder De milagros Y de sanidades Es vigente Todavía opera Pero busca Corazones llenos De fe Llenos de que De fe Cuando usted viene Y adora Como los adoradores En espíritu En verdad En otras palabras De todo corazón No importa Si es el tono De re O el tono De la O el tono De quien sabe que Decía un hermano Pastor perdóneme Yo canto Como melecio Decía Y como canta melecio Feo pero recio No importa Como usted cante No importa Lo que importa Es su corazón Delante de Dios No le hace Que cante Como melecio Y si usted canta Si usted adora Si usted llega A este lugar Sabe que Estos techos No van a poder Contener el poder De Dios Descendiendo El poder De Dios Sanando El poder De Dios Restaurando El poder De Dios Haciendo Maravillas Eso le place A nuestro Dios Que nosotros Le dejemos Esa libertad Y en aquella ocasión Jesús estaba En Capernaum Y era tanta la fama Que estaba en una casita Y estaba rodeada De gente Era imposible entrar Y yo no sé Si eran mexicanos O tenían genes mexicanos Los amigos De un paralítico Dijeron Nos vamos a meter Por el techo Se subieron a la casa Y empezaron a hacer Un hoyo Y por ahí lo bajaron Se sorprendió Jesús de la fe Se sorprendió De la fe Que tenían Por su amigo ¿Tendrás algún amigo En necesidad? Que necesite ayuda En este último año Sabes que diciembre Es un mes melancólico Para mucha gente Muy melancólico A mí me duele El corazón Que hay gente Que dice No quiero que llegue ¿Por qué? Por el sufrimiento Por el dolor En el alma Por muchas cosas Tal vez tú tengas Una familia Donde no tengamos eso Pero hay gente Que vive así Piensa en este Diciembre La palabra Diciembre Viene de la palabra De decir siempre Diciembre Te quiero Diciembre En este Diciembre Te amo Diciembre Eres una bendición Diciembre Gracias Diciembre Te amo Las cosas Tan valiosas Como esas Que no cuestan nada Hay mucha gente Que nunca Las ha escuchado Y en diciembre Las necesitan En este mes De diciembre Nosotros tenemos Que aprender A dar Aquello que Dios Nos permite Tener Y que es un corazón Cambiado Es un corazón Transformado Ahí estaba Ahí estaba Jesús Capernaum Entonces Él estaba frustrado ¿Por qué? Porque la gente Quería milagros 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 Sin una transformación Interna Cuando dice Estas palabras Yo no sé Yo no sé si usted Percibe El cambio Brusco Y abrupto Que da El texto Da un cambio Muy abrupto Uno dice ¿Y qué tiene que ver Esto con lo otro? Cuando dice Vengan a mí Los cansados Estaban cansados Porque tenían milagros Y tenían todo lo material Pero no tenían paz En su corazón ¿Tendrá que ver Algo eso Con el estilo de vida De la sociedad Mexicana Y de nuestros días? Estar detrás De Dios Y perdónenme Pero hay creyentes Milagreros ¿Sabe cuál es el creyente Milagrero? El creyente milagrero Anda detrás De un milagro Sin que le cueste Absolutamente nada Y sin querer Cambiar por dentro Yo soy muy A la idea De algunos pastores Con el pastor Ángel ¿Verdad? Que decía que hay gente Que Dios la derriba Por el poder del Espíritu Santo Y eso está bien Yo no tengo problema Lo que tengo problema Es que esa persona Que es derribada Por el poder de Dios Se levante igual Siga teniendo El mismo pleito Con su mujer El mismo pleito Con su esposo Siga hablando mal Con sus hijos Siga teniendo Un testimonio Que no es digno Del calibre De texto Que llevamos Atrás de cristianos Tenemos que Considerar Que el plan de Dios Entonces El plan de Dios Es transformar Nuestra vida Aquí está Jesús Ese es como El trasfondo De donde viene ¿Verdad? Y les habla De unos De los Ais Más atrás Del 25 Del 20 En adelante Ahí vienen Los ayes Sobre las ciudades Impenitentes Y le comento esto Porque Capernaum Era una de ellas Si usted se va Al 11 23 Dice Y tú Capernaum Es decir La que había recibido Más milagros Y aquí le habla Al cristiano Modelo Capernaum Le dice Mira Tú que has sido Levantado Hasta el cielo Te he dado Bendiciones Te he provisto Te he dado En esto Te he dado En aquello Mi mano No se ha quedado Y le habla Muy fuerte A Capernaum Le dice Hasta el Hades Serás abatida Porque Si en Sodoma Se hubiera hecho Los milagros Que han sido Hechos en ti Habría permanecido Hasta el día De hoy Y esta es La condición De Jesús Viendo A gente Que buscaban Un milagro Pero a pesar Del milagro Él detecta Que hay Falta de paz Él detecta Que no hay Plenitud De vida Él detecta Que podemos Vivir la vida Cristiana Con verdaderas Ataduras Internas Y Él dice Ustedes cargan Un yugo Muy fuerte Muy pesado Dos palabras Aquí se levantan Dice Cansados Y cargados Con los problemas Aquí Jesús Hace un diagnóstico Físico Y también En el alma Y nos coloca Una Solución Así que Nos coloca En una condición Para que nosotros Podamos analizar Que podemos Estar afligidos Y cansados Aún conociendo Del Señor Y esto nos conecta Con Jeremías 6.16 En el que hacer Jeremías 6.16 También habla De que el corazón Del hombre Va a requerir paz Porque aquí Jesús En el Evangelio Está diciendo Hasta entonces Tendrás paz Entonces tendrás Paz En tu alma Jeremías 6.16 Dice Así dijo Jehová Paraos en los Caminos Y mirad Es como si Dios Hoy te hubiera traído A este lugar Para decirte Necesito que hagas Un alto En tu vida Ya están Transcurriendo Casi el último Mes de este Año Y cuánto Cambio Hubo De este Año Al 2016 Cuántas Cosas He querido Formar En tu Corazón En tu Vida Y necesitas Entrar En un Proceso De transformación Necesitas Pararte Dice Paraos En los Caminos Y mirad Y preguntar Por las Sendas Antiguas Cual sea El buen Camino Y andad Por él Y hallaréis Descanso Para vuestras Almas Conecta Directamente Con el Mismo Texto Más ellos Dijeron Que cosa No andaremos Sabe por qué A veces Respondemos De esa Manera Porque pensamos Que este Mundo Si nos va A hacer Felices Que este Mundo Si va A suplir Los Anhelos De nuestro Gran Corazón Este Mundo Nos va A dar La Cazota Que Queremos El Cochezote Nos va A satisfacer Con una Profesión Nos va A dar Esto Nos va A dar Lo Otro Amada Iglesia Ese Tipo De Historias Ya La han Vivido Millones De Gentes Y Cuál Es El Resultado El Resultado Es Que el Atardecer De La Vida Queda Con Una Gran Insatisfacción Y la Más De Pero 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 Día Hay Hay un Sistema Que Domina Que Se Llama Materialismo Y el Materialismo Dice Que si tú Tienes Vales Y si no Tienes No Vales Y no estoy Hablando De los Vales De gasolina Estoy Hablando De lo Que este Mundo Le da Valor Este Mundo Este Sistema De este Mundo Le da Valor A lo Que Tiene Precio Y no Aprecia Lo Que si Tiene Valor La Familia Vale Cristianismo Amados Hermanos Casi Casi Está Diciendo Dale Un Peso Extraordinario A que tu Alma Pueda Tener Que Cosa Diga Conmigo Paz Paz Y Descanso Yo te Pregunto Cuanto De eso Hay En tu Alma En tu Corazón Cuanto Escasea Paz Y Descanso Sabe Que es Muy Fácil Que se Nos Quite Y Se Nos Robe La Paz Yo Sin Preguntarle Yo Podría Decirle Que muchos De ustedes Han Perdido La Paz Y Jesús Dice Yo Les Quiero Regresar Al Camino Aquí Dice Preguntar Por el Camino Quien Es El Camino Es Jesús Así Que hoy Es Un Día Para Reparar Y Para Reconsiderar El Buen Camino Aquí Necesitamos Mejorar Y Hacer Un Alto Y Decirle Dios Pues No Quisiera El 2018 Estuviese Terminando Y Algunas Cosas No Se Hayan Reparado En El 2018 Y Quiero Detenerme Unos Segundos Para Que Usted Pudiera Pensar En Su Mente Rápidamente A Estas Alturas Dentro De Un Año Que Cosas En Su Corazón En Su Alma Considera Prioritarias En El Sentido De Que Usted Estaría Completamente Feliz Contento Contenta Que Dios Trabajara A Favor De Esos Logros Puede Ser Familia Puede Ser Economía Puede Ser Salud Puede Ser Restauración De Relaciones Un Mejor Matrimonio Una Mejor Convivencia Familiar Que Cosas De Aquí Al 2018 Próximo Diciembre Del 2018 Serían Para Usted Así Un Trofeo Un Trofeo Que Usted Pudiera Decir Este Es El Trofeo Quiero Leerte O Comentarte De Un Salmo Que Dice Que El Señor Cumple Los Anhelos De Los Justos El Señor Que Cumple Los Anhelos De Los Justos No Solo Las Peticiones A Mi Me Impresiona Mucho Eso Cuando Cuando Tuve La Primera Experiencia Y Ese 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 Texto Se Hizo Carne En Mi Vida Le Dije Señor De Veras Tú No No Te Podemos Ganar Cosas Que Yo No Le Había Pedido Pero Que Él Sabía Que Había Un Anhelo En Mi Corazón De Pronto Las Suceder En Frente De Mis ojos Señor como Qué impactante Qué Impresionante Eres Sino Porque Él Es Dios Él Es Dios Y Si Dios Lo Dice Él Lo Ha De Cumplir Bien Vamos Al Verso 29 Ahí Les Dice Lo Que Ellos Van A Necesitar Les Está Diciendo Casi Casi Lo Que Ustedes Necesitan Ya No Son Milagros No Deben De Vivir Por Lo Que Quieren Querían Milagros Ya Los Tienen Pero De Qué Sirve Una Vida Cristiana Con Todos Los Logros Con Todos Los Alcances Con Toda La Bendición Habiendo Perdido La Paz En El Corazón Yo Le Pregunto Iglesia De Qué Le Sirve A Usted Tener Cosas Habiendo Perdido El Corazón Habiendo Perdido La Paz Habiendo Perdido Muchas Cosas Que Tienen Valor De Nada Y Les Da Entonces Una Receta Que Ellos No Entendieron Les Dice En El Verso 20 Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mí Y Aquí Hablo De Un Término Muy Campirano Porque Solo En Los Tiempos De Jesús Y Los Que Vivimos En Un Pueblo En Un Lugar Así Podemos Entender Ese Artefacto Ese Artefacto Fue Diseñado Para Unir Dos Vidas De Dos Animales Y Unir Fuerza Unir Qué Cosa Dos Vidas Y Fuerza Qué Interesante Que Jesús Hace Un Paralelismo Entre Eso Y Lo Que A Nos Conviene Un Paralelismo No En Lo Que Necesitamos Perdón No En Lo Que Deseamos Sino En Lo Que Necesitamos Diga Conmigo Yo Necesito Un Yugo Usted Va A Decir No Eso No Lo Entiendo Pastor Como Que Necesito Yugo Con Mi Tengo Bueno Yo Espero Que Su Segura No Sea Un Yugo Sea Una Bendición Jesús Hace Énfasis En Este Asunto Del Yugo Un Instrumento Para Unir Dos Animales De Niño Yo Me Crie En La Costa De Sinaloa Y Bajaba De La Sierra Porque Yo Estaba En La Costa Unas Carretas Grandísimas Llenas De Una Paja Especial Y Adentro Venían Cargados De Alfarería Y Desde Lejos Desde Muy Lejos Se Oía Un Riki 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 Era El Peso Fíjese Bien El Peso De Un Animal Eran Dos Animales Eran Bueyes Que Aquí En Las En Los Cuernos Traían Unas Ligaduras De Correa Para Amarrar Un Un Lugar De Fuerza Que Iba Hasta La Carreta Y Ese Yugo Ahí En El Mero Centro Iba El Vamos A Decir La Madera Que Conectaba La Carreta Que Hacía El Jalón Y Sobre Sus Cuernos Estaban Anidados Eso Le Llama La Biblia Un Un Sir Un Sir Un Animal Es Adherirlo A Ese Palo Para Que No Se Escape Y Ese Riki Que Yo Escuchaba Era Cada Paso Que Daban Es Animales Hacían Riki Riki Por El Cuero La Correa Que Se Friccionaba Y Yo recuerdo De niño Era Un gusto Porque Traían Algo Que En mi Tierra Le Llamábamos Jamoncillos Eran Unos Dulces Que Hacían De Unos Dulces Muy Ricos Y Yo Sabía Que Iban A Llegar A La Tienda De Mis Papás Tenían Una Tienda Mis Papás Tíos Los Que Me Criaron Una Tienda Ahí En El Rancho Y Traían Cosas Muy Valiosas Pero A mi Lo Que Me Llama La Atención Es El Paralelismo De La Necesidad Que Nosotros Tenemos Que Tener De En Un Lado Estará Jesús Y En el Otro Lado Estaremos Nosotros Dice Aquí Jesús Tomad Mi Yugo En el verso Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprender De Mi Entonces El Yugo Es Esa Barra De Madera Le Voy Dar Otros Ejemplos A ver Si Se Inspira Más Ese Es Otro Tipo De Yugo Ahí Van Dos Animales Que Es Otro Tipo De Yugo Que No Va Pegado A La Cabeza Sino Al Cuello Esto Se Usaba En Caballos Y En Vacas Para Que La Atracción Del Animal Se Transportara Al Instrumento Que Era Un Arado Y De Esa Manera Llevar A Cabo La Función Así Que Jesús Dice Aprendan A Llevar Mi Yugo Ese Es Un Típico Un Típico Yugo Ahí Lo Ve Usted Atado A Las A Los Cuernos Y Es Haga De Cuenta Es Un Super Tractor Eran Los Super Tractores En El Campo Hace Muchos Años Con Eso Se Araba Con Eso Se Caminaba Me Concepto Y No Solo El Concepto Sino La Dinámica De Lo Que Quiero Yo Que Ustedes Aprendan Así Que Dios Dice Ustedes Deben De Aprender A Caminar Con Mi Yugo Así Que El Yugo Que Jesús Nos Ofrece Es Con La Finalidad De Que Nosotros Aprendamos Y Déjeme Decirle Que En La Biblia Era Prohibido Colocar En Yugo Dos Animales . Diferentes Si Usted Colocaba Al Lado De Ese Buey A Un Caballo Imagínese El Escenario Imagínese Lo Que Ahí Iba A Suceder Una Película De Acción Si Iban A Patear Si Iban A Herir Si Iban A Lastimar Por Eso Jesús Dice No Te Unas En Yugo Desigual Con Los Incrédulos ¿Por Qué? Porque Va A Ser Un Desastre Si Él Es Espiritual Y Ella No O Al Reves Como Sea Este No Ha Nacido De Nuevo Va A Ser Un Desastre Y Jesús Dice Vengan A Colocarse En Yugo Conmigo Y Uno Dice A Ver A Ver Explíqueme Bien Pastor Porque Yo Leo En Esta Historia Que Dios Les Dice Vengan A Mí Los Cansados Y Cargados A Poco A Los Cansados Y Cargados Todavía Les Va Dejar Caer Un Yugo Si Pero Tiene Características Que Usted No Se Imagina Dice Mi Yugo Va A Ser Fácil Es Más Te Voy A Ir Conduciendo Cuantos De Aquí Recuerdan Cuando No Había Dirección Hidráulica En Los Autos Yo Recuerdo Haber Tenido Un Auto Que Sudaba Para Estacionarlo La Verdad Ahí Hacía Mi Poco Gym Estacionando Lo Sudaba Porque Tenía Bien Duro El Volante Después Salieron Los Autos Con Que Y Usted Con Un Dedo Le Da Vuelta Para Acá Le Da Vuelta Para Allá Pues Haga De Cuenta Que Es Lo Mismo Dice Jesús Mi Yugo Va A Ser Así Ligerito Yo Te Voy A ir Enseñando Suavecito Muy Especial Te Voy A Dar Una Enseñanza Tan Especial Si Te Dejas Enseñar Dice Mi Yugo Es Fácil Y Va A Ser Tan Ligera La Carga Ahora Te Enseño Algo Aquí Tú No Puedes Tomar El Yugo Sin Soltar La Carga Vio Usted La Primera Diapositiva Que Tan Cargado Va Ese Hombre Bueno Por Lo Menos Se Le Ve Volumen Yo Creo Que Estamos Vacías Las Cajas Verdad Pero Aparenta Llevar Mucha Carga Cristianos Caminando Así En La Vida Sumamente Afanados Sumamente Cargados Sumamente Colocados En Una Condición Tremendamente Mal Y Que Tal Si La Vida Es De Su Vida Hay Una Pendiente Que Que Afrontar Porque Usted Perdió El Trabajo Porque Usted Perdió La Salud Esas Son Pendientes Que Hay En La Vida Como Las Aborda Usted Como Las Aborda Con La Fuerza De Usted Con Las Capacidades De Usted O Con Decirle A Dios Aquí Estoy Señor Quiero Depender De Ti Aquí Está El Corazón De Tu Hijo Y De Tu Hija Para Que Todavía Lo Labres Para Que Todavía Como El Al 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 Vuelta Le Eches Agüita Y Lo Hagas A Tu Manera Dios Quiere Hacernos A Su Cuántos Dicen Que Son Buenas Y Cuántos Dicen Que Son Malas Y Cuántos Dicen Mejor Yo No Digo Nada Se Acuerda A Que Aquella Historia Y Aquel Chino Se La Sabe Había Un Chino Que Tenía Un Joven Algunos Ya Se La Saben Pero Me Va a Tolerar Un Poquito Vivía En Una Aldea En Una Provincia En China Y Tenía A Un Hijo Adolescente Y Todos Los Fines De Semana Llegaban Los Compadres A Jugar Dominó A Jugar Que Dominó Con Él Y Él Se Dedicaba Precisamente A Domesticar Caballos Salvajes Y Ya Tenía Mucha Inversión En Uno De Esos Caballos Listo Para Venderlo Y Entonces Regresan Los Compadres A Los Ocho Días Y Le Dicen ¿Cuánto Te Dieron Por El Caballo Se Brincó Las Trancas Y Se Fue Y El Gringo Le Dice El Perdón Ya Le Cambié De País No El Chino Le Dice A Sus Compadres Y Esto Que Será Bueno O Será Malo Y Sus Compadres Dicen Pues Claro Que Esto Es Malo ¿Cuánto Habías Invertido De Pastura Y De Todo Pues Mucho Pues Claro Que Esto Es Malo Se Contento Contento El Chino Y Sus Compadres Le Dicen ¿Cómo Le Hiciste? Porque Aquí Los Caballos Es Bien Difícil No Dice El Que Se Fue Trajo Diez Yo Nomás Los Encerré Y Les Vuelve A Decir El Chino ¿Y Esto Que Será Bueno O Será Malo Pues ¿Dónde Tienes La Cabeza? No Tenía Ninguno Y Ahora Tienes Once Pues Claro Que Esto Es Bueno Se Van Y Tenían Uno De Esos Caballos Era Muy Brioso Y En El Entrenamiento Patea A su Adolescente Que También Le Ayudaba A Entrenar Le Rompe El Maxilar Inferior Costillas Y Una Pierna Total Cuando Regresan Los Compadres Ese Joven Estaba Entablillado Y Estaba Sin Movimiento Y Les Cuenta La Historia Y Otra Vez El Chino Les Dice ¿Y Esto Que Será Bueno O Será Malo Y Yo Le Pregunto A ¿Será Bueno O Será Malo Total Esa historia Termina Con Que Se Levanta Una Guerra Civil En Toda Esa Zona Y Pasa El Ejército Llevándose A Todos Los Jóvenes De La Edad De Su Hijo A La Guerra Todos Murieron Pero Su Hijo Por Estar Fracturado Salvó Las Cosas Ayudan A Que Aunque La Vida Vaya De Su Vida Yo Le Pregunto O Solo De Bajada Es Que Las Cosas Nos Van A Ayudar Para Bien Aunque La Vida Vaya De Su Vida Aunque La Vaya Con Una Pendiente Que Usted Le Esté Costando Mucho Mucho Trabajo Hoy Día Sea Un Hijo Sea La Economía Sea La Salud Dios Dice Ven No La Has Soltado O El Yugo No Lo Has Tomado Diga Conmigo Carga Soltada Yugo Tomado Y el Yugo Tiene Que Ser Así Ligero Fácil Pero Es Voluntario Es Voluntario Como Usted Y yo Mostraremos Que Estamos Listos Para Tomar El Yugo Cuando Creemos Oímos Creemos Y Obedecemos Diga Conmigo Oír La Palabra De Dios Creerla Y Obedecerla Es Cuando Estaremos En Yugo Con Él Y yo Me Imagino A veces Al Señor Viéndonos Como Este Hombre Está Viendo Estos Animales Ahí Examinando Nuestro Movimiento Nuestras Decisiones Nuestra Condición Como Diciendo Si supieras Que yo Tengo Resuelto Lo Tuyo No Te Aflijas Ahorita La Vida Está De Subida Pero Vas A ver El Cambio Que Yo Voy A Dar Dame Toma El Yugo Mío El Yugo De Jesús Colócame Al Lado De Tu Vida Empieza A Imitarme Empieza A Colocar En Tu Corazón El Deseo De Obedecerte No Solo De Escucharme Sino De Creerme Y Aprender Esperar Y Obedecerme Dice Lleva Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprende De Mi Que Soy Manso Y Humilde Así Que La Finalidad Del Yugo Es Que Nosotros Vivamos En Unidad Con Jesús Y Aprendamos De Él Dos Características Que Usted Ya Ha Escuchado Seguramente En Muchos Lugares Aprender Que Bueno El Aprendizaje Que Necesitamos Para Adquirir La Paz Acuérdese La Finalidad La Meta Es Encontrar Paz Y Descanso Para Nuestra Alma De Que Manera Colocando A Jesús Como El Yugo Necesario Para Nuestra Vida Colocando A La Palabra De Dios Y La Enseñanza Como Algo Prioritario Para Nuestra Vida Donde Le Vamos A Decir Enséñame Yo Quiero La Paz Yo Quiero Descansar Y Tal Vez Usted Tenga Una Crisis Aguda O Tal Vez Una Crisis De Muchos Años Que Usted Dice Tal Vez Esto Ya No Va A Cambiar Es Tan Dice Déjeme Decirle Algo A lo Mojor Usted No Lo Va A Creer Hay Cargas Que Son Necesarias Hay Cruces Que Son Necesarias Quiero Terminar Con Este Video Y Que Usted Pueda Pensar En Algo Hay Cargas Que Nosotros Las Gestamos O Las Producimos Hay Otras Que Nos Van A Llegar Hay Otras Que Nos Van A Ser Dadas Van A Ser Entregadas Porque A Dios Así Le Ha Placido Pero Él Dice Vengan A Mí Cansados Cargados Yo Les Tengo Dos Cosas Una Que Tomen Mi Yugo Dos Que A A Soltar Su Carga Si Tú No La Sueltas No Vas A Poder Tomar Su Yugo Y Entonces No Va Haber Paz Para Tu Alma Bueno Mientras Es tan Valioso Que Nosotros Le Digamos Dios De veras Las cargas Que Yo He Generado Ayúdame A Ponerlas A un Lado Ayúdame A arrepentirme De ellas Y A colocarlas En tus Manos Hay Cargas Que Tú Y Yo Hemos Generado Hay Otras Que Vendrán Solas La Pregunta Es Que Haremos Que Harás Tiene Sistema 4x4 Todo el Tiempo No Debes Ajustar Los Cubos Del Frente Primero Oye Te Fijaste En El Clima Cariño Va A Estar Bien No Compre Esta Camioneta Para Que Te Sientas Y Te Veas Bien Oh Ahora Es Mi Camioneta Bien Quiero Probarla Shiloh Vamos Vamos Si También Tienes Una Tracción En Las Cuatro Ruedas Vamos Todo Saldrá Bien Necesitamos Leña Voy A Probar La Camioneta Volveré Antes De La Nochecer Por Suerte Te Hice Un Sandwich Gracias Ve Por Tu Leña Vete Casi Llegamos ¿Recuerdas Este? Este Aquí es Chilo Chilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo creerlo No estamos atascados Bien Intentemos otra vez Vamos 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 Tienes De Llegamos De Llegamos De 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 Tienes Padre Celestial, necesito ayuda. Por favor envía a alguien que pueda ayudarme a salir de aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, Chilo. Te necesito en el camino, así ellos podrán saber que estamos aquí. ¡Vamos! Voy a ir a traer la madera. Quédate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo hiciste bien? ¿Viste algún vehículo? ¿No? Ah... Buen chico. Nadie vino. Amigo. Padre, he hecho todo lo que sé hacer. Pensé que enviarías a alguien. Por favor, ayúdanos a volver a casa. ¡Vamos! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sí! Gracias. Fue la carga de leña lo que le dio la atracción necesaria para salir de la nieve, entrar nuevamente en el camino y para seguir adelante. A veces, quizás pensemos erróneamente que la felicidad consiste en no tener cargas, pero llevar una carga es un elemento necesario y esencial del plan de felicidad. Cada uno de nosotros también lleva una carga. Nuestra carga personal está compuesta de exigencias y oportunidades. Produce la carga que llevo la atracción espiritual que me permitirá seguir adelante con fe en Cristo por el sendero estrecho y angosto. Crea la carga que llevo, la suficiente tracción espiritual para que finalmente pueda regresar a vivir con el Padre Celestial, al atarnos a Él por medio de convenios sagrados y recibir el poder habilitador de su expiación en nuestra vida, seremos bendecidos con tracción espiritual. Como esta carga que le fue añadida a una camioneta vacía, el peso de esa carga tuvo una atracción espiritual y tal vez nuestras vidas estén atoradas como ese vehículo, ponte de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!